En este momento estamos exhibiendo la muestra de rocambole de Ricardo Cohen. La muestra se llama La batalla de las pantallas y tiene una variedad muy interesante de obras que van desde óleos hasta témperas, aerografías, reprografías. Se puede ver un poco toda la trayectoria que ha tenido el artista. La verdad que es una muestra muy interesante, que está teniendo una gran convocatoria, no solamente a nivel local, sino provincial. Inclusive estamos recibiendo muchas visitas de diferentes puntos del país. Vienen a ver exclusivamente la muestra de rocambole, así que estamos muy felices con todo lo que se está generando en el museo. También ha venido gente, por ejemplo, de Uruguay, de Chile, a ver, se enteraron de la muestra y vinieron. Por suerte también pudimos tener la presencia de Ricardo en el día de la inauguración. Así que también hubo un momento de encuentro entre los seguidores de su obra y él, donde pudo compartir experiencias. Con respecto a la convocatoria que estamos teniendo, está siendo muy variada, como te contaba. No solamente en los lugares de donde están asistiendo a ver la muestra, sino también en los perfiles del público. Están viniendo, por ejemplo, chicos de jardín, a los que los traen a ver esta muestra principalmente. Están viniendo mucha gente vinculada a la música. Sin embargo, también tenemos mucha gente que lo viene siguiendo a Ricardo desde sus inicios. Pueden ver desde óleos de gran tamaño hasta reprografías. No todas las obras que tenemos están vinculadas a los redonditos de ricota, sino que hay mucha obra que tiene otro significado y que está dentro de su estética. La muestra se puede visitar hasta el 30 de julio, en los horarios habituales del museo. Las visitas guiadas solicitamos que pidan turno al teléfono del museo, que es el 343-420-7868. Siempre hay guías y personal de sala para acompañar a la gente. Cualquier duda, cualquier inquietud, o simplemente compartir lo que le genera cada obra. Siempre hay gente disponible del museo. Con respecto a la agenda que tenemos, estamos habilitando la muestra de Liliana Arvallelata. Se llama Evolución Kermés. Es una instalación, un relato escultórico en diferentes actos. Es una propuesta muy novedosa que no se ha visto en el museo en los últimos años. Y realmente los invito a que vengan a experimentar esta nueva propuesta que traemos. También va a haber visitas guiadas, la gente se puede acercar en grupos de forma individual. La muestra de Liliana va a estar hasta el 13 de julio. La entrada es libre y gratuita. También pueden venir a visitar la Sala Quirós, que es una sala permanente que tenemos. Está continuamente abierta. Tiene 22 obras que también más o menos representan el recorrido estético del famoso artista Gualello. Y bueno, los esperamos. Gracias.